Se crió en la calle, en la plazuela Su padre todo el día trabajando El niño nunca fue a la escuela Tiene siete años y mala manera Se pega todo el día robando Aquel que no corre y vuela ¿Y qué será ese muchacho Cuando la vida le haga un hombre Y tenga que estar traficando O empotrándose en las roles Si nadie le está enseñando Ser bueno y tener valores Negocios de contrabando Y esa es la vía del pobre Señor ¿Por qué no da luz? Y un poco de amor Que a este corazón La hace falta tú Señor ¿Por qué no da luz? Y un poco de amor Que a este corazón No, la hace falta tú No, no No, no Y un poco de amor Que tiene 14 y 9 paquetes Con su primo en la 49 Y la roba a su tío Machete Se cree muy valiente y que es traficante Pero tiene una cuenta pendiente y no sabe quién viene a buscarle ¿Qué será de ese muchacho si no es dueño de su suerte? Si la vida le dio palo y ahora le buscan la muerte Si en el fondo es normal, pero nadie quiso quererle Y nadie supo guiarlo, dime tú qué culpa tienes Señor ¿Por qué no da luz y un poco de amor que a este corazón le haces falta a tu amor? Señor ¿Por qué no da luz y un poco de amor? Que a este corazón le haces falta a tu Oh 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 Gracias por ver el video.